Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. ¡Gracias por ver el video! Hora veintidós, la noticia en imagen. Bienvenidos a nuestro informativo martes doce de abril de este año veinte veintidós. Bueno, comenzamos a revisar informaciones contándoles que conversamos durante el transcurso de esta mañana con el director regional de Cerna Pesca, que se refiere a los trabajos de fiscalización que se están realizando en Semana Santa. Así es, a Cerna Pesca se inició la Semana Santa hace ya dos semanas. En virtud de una alerta sanitaria que ha venido reportando la Seremi de Salud a través del Laboratorio Marea Roja, por los altos niveles de toxinas marinas en ciertos lugares de la región, Cerna Pesca y la Autoridad Marítima inició la actividad de fiscalización a fines del mes de marzo, a objeto de velar porque los recursos que puedan llegar al consumo local primero tengan la acreditación de origen legal del servicio, vale decir que se hayan sacado legalmente, y segundo que cuenten con la autorización importante de la autoridad sanitaria para que la ciudadanía no corra riesgos con su consumo. En virtud de eso hemos hecho sendos operativos, particularmente en zona de pesca, en los puntos de desembarque junto con la autoridad marítima, logrando el decomiso de un número importante, aproximadamente 10 toneladas de almejas extraídas en áreas prohibidas. Pese a ello, así todo, han habido algunos inconvenientes y lamentables fallecimientos de un niño de tres años en Calbuco producto del consumo de almejas ilegalmente extraídas en Aysén. Por esa razón, en esta Semana Santa hacemos un llamado más que nunca a la ciudadanía de que no deje de consumir productos del mar, pero sí que lo haga en los lugares establecidos donde para estar las acreditaciones de origen legal, tanto del Cernapesca como las muy importantes de la autoridad sanitaria respecto de que no cuentan con toxinas y pueden ser consumidas con toda tranquilidad. A ver, hasta la semana, hasta mediados de la semana recién pasada, logramos detectar algunas embarcaciones de Calbuco que estaban operando en las pesquerías de riesgo, particularmente la de la almeja, que es la que generó todo este problema sanitario. Sin embargo, con el correr de los días, lo que hemos observado es que las embarcaciones que hemos encontrado están operando legalmente, tanto de Aysén como unas pocas que han ingresado a la región de los lagos. Y sí, lo que hemos detectado ha sido la captura ilegal de Melusa, que no es una especie que esté sujeta a marea roja y estas embarcaciones que fueron detectadas en un operativo nocturno el fin de semana ya fueron citadas a tribunales y enviadas a sus puertos de origen. Trabajadores que realizan obras en la Ruta 7 se tomaron el camino en el transcurso de esta jornada por no pago de sueldos por parte de la empresa. Durante la jornada de este lunes y martes, trabajadores que prestan servicios para la empresa Santa Fe, que realiza obras en la Ruta 7 Norte, se tomaron el camino producto de que la entidad privada no les ha cancelado sus remuneraciones. El día de ayer hubo una reunión donde la empresa comprometió el pago a sus trabajadores durante la tarde del mismo lunes, cuestión que no sucedió y los manifestantes volvieron a la calle para reclamar su dinero. Este tema ha tenido la intervención de autoridades del MOP y del Trabajo, como así también del delegado presidencial regional. Pero lamentablemente, y hasta el cierre de este informe, aún no se tenía la información positiva o negativa en relación al conflicto. Es importante señalar que la tarde de ayer, el Ceremi del MOP, Patricio Sangüesa, manifestó que, comillas, esperamos que cursen el estado de pago de la empresa constructora. En caso de no haber cumplido con sus obligaciones, vamos a proceder a retener fondos para poder asegurar el pago de sueldos e imposiciones, ya que el estado de pago debiera presentarse la próxima semana, indicó la autoridad sectorial. Respecto a las últimas novedades entre la empresa Santa Fe y sus trabajadores, el Ceremi del MOP y el Ceremi del Trabajo se referían a esta situación. Un último reporte, la situación que tenemos con respecto de la empresa Santa Fe y de los trabajadores movilizados, ¿no es cierto?, es que la empresa aún no ha dado cumplimiento a las obligaciones del pago a remuneraciones y previsionales. Los trabajadores en el sector del puente Vestiquero, ¿no es cierto?, en la Ruta 7 Norte, continúan movilizados y mantienen obstrucción parcial del camino, ¿no es cierto?, con cortes durante un periodo de tiempo, media hora, 40 minutos, luego dan continuidad al tránsito. Por nuestra parte y por encargo y mandato del delegado don Rodrigo Araya, junto con la Seremía de Trabajo y también de Economía, estamos haciendo todas las gestiones inmediatas para tratar de lograr el pago de las remuneraciones, como también analizando escenarios futuros, explorando, paliar y contribuir respecto de los afectados, que no son solamente los trabajadores, sino que también tenemos a gente que presta servicios y otro tipo de proveedores. Como sector trabajo concurrimos el día de ayer con nuestros fiscalizadores a fiscalizar la obra y particularmente la deuda de remuneraciones que tiene la empresa con los trabajadores, logramos constatar que existe una deuda del mes de marzo de remuneraciones y dos meses de impago de deudas previsionales. Se cursaron las multas correspondientes, pero lo que hoy día nos convoca es precisamente cómo somos capaces de avanzar en el pago de los sueldos, de las remuneraciones. Destacar que esta es una deuda que tiene la empresa con los trabajadores, sin embargo, por instrucción del delegado regional estamos viendo la forma de poder hacer uso de este mandato que tiene las obras públicas para poder descontar de algún estado de pago y como bien lo plantea el Seremía de Obras Públicas, poder desde ahí hacer pago de las remuneraciones adeudadas. Y sobre la inestabilidad de entrega de alimentos a los establecimientos educacionales de la región de Aysén por parte de la empresa que se adjudicó la licitación, conversamos con la directora del DEM y también con la Seremi de Educación. La verdad de las cosas, nosotros estamos con bastantes inconvenientes ahí, todos los días nos están informando situaciones de falta de alimentación, no llegan los congelados, no llegan las verduras, llegan los productos a media. Entonces nosotros incluso en los jardines infantiles hemos debido apoyar en la entrega de alimentación de los insumos que les faltan muchas veces a los jardines infantiles para que puedan tener esta alimentación los niños y los funcionarios también a diario. Entonces es una situación que la verdad ha sido bastante difícil. Hemos estado en conversaciones con la Seremi de Educación y lo que nos indican es que están en una situación compleja. La verdad de las cosas es que lo que se visualiza es que la empresa en definitiva, la logística no está dando abasto. Y es un tema que vamos a tener que ir evaluando paulatinamente porque si no se soluciona aquí en los próximos días, o sea, ya hemos realizado todas las instancias, hemos oficiado todas a Junaeva, la Seremi de Educación, sin resultados positivos y esperamos la verdad de las cosas que esto se soluciona a la brevedad porque si no vamos a tener que ya incluso generar un plan en vez de cómo se viene esta situación. ¿Cuánta más fiscalización de los entes que corresponde? Es que más allá de la fiscalización, entiendo yo, van a comenzar a aplicar las multas que corresponden, pero el problema, digamos, en sí se ve, digamos, es bastante complejo porque se relaciona con la logística de la empresa que no está dando abasto, como te menciono. Bueno, antecedentes varios. Hemos estado monitoreando desde el primer día de gestión qué es lo que está ocurriendo con Endaya y con Junaeva. Hemos recabado información sobre el abastecimiento en las escuelas junto con Junaeva, que en el fondo ellos son los que son los responsables de fiscalizar, y en conjunto hemos monitoreado la situación y evaluado cuáles son las herramientas legales e institucionales que tenemos a disposición para poder presionar que la empresa cumpla con lo que aparece en el convenio, que es alimentar a las escuelas. En eso están las fiscalizaciones, están las multas, y se está evaluando también si es que hay otras herramientas legales que permitan presionar, digamos, de manera más contundente a la empresa. Pero eso está en estudio junto con el departamento jurídico, de momento estamos conversando con la empresa e indicándole caso a caso cuando no llegan los camiones para que se apersonen, digamos, en el lugar, y el gerente general incluso ha estado dentro de la región personalmente, cerciorándose de que los camiones lleguen al lugar y tenemos contacto directo con ellos para poder gestionar ese tipo de cuestiones. La empresa, sin embargo, aduce responsabilidad de la CUNAEB. ¿Usted qué antecedentes tiene sobre eso? Mire, ahí es complejo afirmar lo que señala la empresa. Puede haber efectivamente lo que ellos señalan, que son cosas que CUNAEB, digamos, a nivel central tienen que revisar si efectivamente se mandaron las nóminas correctas. Sin embargo, hay cosas que no dicen relación con la cantidad de, digamos, de becas disponibles, sino que dicen relación, por ejemplo, con camiones que no llegan, que no dicen relación, digamos, con la cantidad de estudiantes beneficiados, que es lo que alega la empresa. No puedo negar lo que señala la empresa ni afirmarlo, porque eso es información que maneja CUNAEB, que es un ente descentralizado. Sin embargo, hay asuntos, insisto, que no tienen relación con la cantidad de becas. Por lo tanto, creemos que hay un problema de logística que se tiene que revisar. Absolutamente. Estamos al tanto, lamentablemente, a la situación. El 17 de marzo fue la huelga de las trabajadoras de alimentos, de las manipuladoras de alimentos. Desde entonces se puso una fecha de 15 días para regularizar la situación que se acaba de cumplir el 1 de abril. Sabemos que desde entonces se logró una mejora parcial en la alimentación, pero seguimos observando que hay problemas. Entonces, visto eso, es que estamos evaluando cuál es el siguiente paso que tenemos. Lamentablemente, no hay respuestas rápidas. No podemos, lamentablemente, llegar y sacar una empresa de un sopetón, porque se trata de la alimentación de todas las escuelas de la región. Por lo tanto, esa logística es extremadamente compleja, pero estamos trabajando en encontrar soluciones ya más definitivas. El recién asumido sereme del trabajo se referió a los desafíos de su labor. Bueno, sí, efectivamente, hemos asumido recién hace un par de días la cartera de trabajo y previsión social en la región de Aysén y alineado, digamos, a los desafíos que tenemos, como tú bien los planteas, que tienen que ver fundamentalmente con el tema laboral, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Vamos a trabajar una apuesta ahí para reducir a 40 horas la jornada de trabajo. Lo que tiene una lógica del uso del tiempo libre, de poder constituir, digamos, a las familias, de poder entregar mayores espacios de ocio para las personas, para poder criar mejor, para poder juntarse con sus amigos, para poder tener mayor espacio en el mundo, digamos, más del uso del tiempo libre. Por otro lado, también tenemos el compromiso inmediato del aumento de salario mínimo. El presidente Boris se ha comprometido con la comunidad, con Chile completo, y vamos a trabajar en eso, ha concluido su periodo de gobierno, tener un sueldo mínimo de 500.000 pesos. La apuesta que estamos trabajando hoy día se constituyó el día de ayer una mesa con la CUT, Hacienda, Trabajo y Previsión Social, para poder precisamente avanzar aquí a fin del 2022 con un salario mínimo de 400.000 pesos, sin despreocuparnos y sin desconocer las externalidades que pudiera generar para el caso de las micro y pequeñas empresas, cómo el gobierno, cómo el Estado apoya a esas unidades productivas para que puedan hacerse cargo de ese delta de 350 a 400.000 pesos, que sería el salto que tendría que dar el salario mínimo. Y el gran esfuerzo que vamos a hacer por entregarle al país un nuevo sistema de pensiones, ¿no es cierto?, donde se caracteriza fundamentalmente por el importante rol, el protagónico rol que tiene que tener el Estado en el tema de pensiones para nuestro país. Seremi, sin duda hay desafíos bastante importantes dentro de su cartera y usted lo decía, el tema de previsiones es bastante importante, el tema de la jubilación de hoy día de los trabajadores. ¿En ese sentido ustedes también a nivel local, regional, van a ir generando mesas de trabajo, se van a ir reuniendo con los trabajadores, con los sindicatos para ir trabajando en esos temas? La metodología que nosotros pretendemos utilizar a nivel nacional es precisamente ir rescatando las particularidades de los territorios. Eso significa, como tú planteas, la constitución de trabajo de instancias a nivel regional, a nivel local, ¿no es cierto?, y la metodología tiene que ver con esta metodología de la OIT que es un tema tripartito, donde van a participar el Estado, ¿no es cierto?, los trabajadores y los empresarios, pero particularmente para el tema previsional tenemos que incorporar a otros actores como el mundo académico, como la sociedad civil, en un espacio de conversación para poder validar una propuesta que nosotros queramos entregar al país. Frente a tu pregunta, la respuesta concreta es, vamos a trabajar con los territorios en levantar información y diagnósticos sobre este aspecto. Sobre los alcances logrados en el reciente viaje a Islas Huichas, esa es la nota municipal que destacamos en el día de hoy. Bueno, el trabajo que realizamos en terreno, sobre todo en nuestras localidades, con un tremendo despliegue. Más de 30 funcionarios municipales en todas sus líneas, desde regularizaciones de vivienda, un programa que estuvo con unas carpetas dormidas hace dos años en la entidad patrocinante. Hoy día las desempolvamos, vinimos a buscar a los vecinos, a pedirles la firma, mover, hacer los planos. Hoy día ya tenemos alrededor de 60 vecinos que vamos a estar prontamente ya con la regularización de viviendas para que puedan postular a mejoramientos térmicos y a otros proyectos que solamente se pueden hacer cuando las viviendas están regularizadas. Los vecinos hace mucho rato estaban esperando esta instancia de poder canalizar toda la información y mostrar todas las necesidades, que son muchas. Nosotros siempre estamos apoyando en todo lo que ellos requieren también con el municipio. Que ellos vean que se está trabajando, que se está ejecutando, que sus necesidades están siendo respondidas. Que sientan el apoyo y el respaldo de todas las personas que estamos trabajando día a día para poder brindarles el mejor servicio. Por otro lado, todo lo que es nuestra asistencia social, el apoyo a nuestros vecinos con diferentes materiales, trabajos, haciéndoles sus fichas de protección. Estamos con los abogados igual que vinieron para poder apoyar en las diferentes dificultades jurídicas que tienen nuestros vecinos. También estuvieron ahí en nuestra delegación atendiendo. El alcalde vino esta vez a Portaguirre a ver la realidad que tenemos nosotros como isla. Fue larga la reunión, pero por lo menos las autoridades vinieron todas, escucharon la inquietud que tenemos como isla y eso es algo favorable. También estuvimos en un trabajo muy exhaustivo con unas largas reuniones con todas las juntas de vecinos donde nos plantearon los temas de siempre, el tema de la lancha subvencionada, todas las dificultades tanto de salud, de temas con el mob, con energía, por el tema de los combustibles. Así que trabajando a la par, haciendo los llamados correspondientes para que puedan venir las diferentes seremías y poder solucionar estos problemas. Este es un acercamiento hacia los clubes de adultos mayores porque es lo que estamos realizando como oficina. Y de manera paralela estamos también activando las redes de apoyo a nivel comunal y también regional y se han sumado redes de apoyo que son privadas. Entonces esas redes en algún minuto vamos a tener que trabajarlas en conjunto con los dirigentes de los clubes de adultos mayores para ver si ellos aceptan recibir esa red de apoyo y poder trabajar en conjunto con ellos. Esta reunión con el alcalde, con ustedes, maravilloso, muy bueno, porque uno ya conversa todos los temas que necesita. Estuvo muy bien. El trabajo con los adultos mayores fue espectacular. Yo no conocía mucho a los adultos mayores de Caleta Andrade, pero me ha llevado gratas sorpresas. Ellos están disponibles, le estamos postulando a más de tres proyectos a cada organización. Le hemos regularizado su personalidad jurídica en tiempo récord para que puedan postular y ahora ya se está concretando todos los anhelos que ellos tenían porque durante esta pandemia no se pudieron juntar mucho y hoy día ya están regularizando sus actividades. Y bueno, por supuesto que yo estando cerca de ellos y conociéndolo cada vez más. Los puntos que se tocaron fueron todos positivos. El señor alcalde dio algunas instrucciones en cuanto para la comunidad, para el mejoramiento de la isla de Puerto Aguirre, ¿cierto? En cuanto avance, temas sociales, temas de trabajo, temas de aseo que son importantes, el tema del bienestar de la isla. Y lo más importante que destacó el señor alcalde es que no descuidáramos a las personas que se encuentran en el sector aislado. También estuvimos trabajando con carabineros y la Armada en los diferentes problemas que hay en nuestra comunidad. Carabineros está con 12 funcionarios haciendo un despliegue también en toda la comunidad por el tema de seguridad y con las diferentes problemáticas que traen, en el que llega mucha gente de fuera a través del trabajo de la pesca, del trabajo de la acuicultura, pero los subsanan día a día y siguen adelante con todas las materias de seguridad. Y en cuanto a la Armada, el acercamiento a nuestros vecinos a las islas alerañas, tuvimos un operativo para ir a dejar ayudas sociales a las islas alerañas, donde viven adultos mayores, también emprendedores y gente que está haciendo patria en nuestras islas. Así que el trabajo, tanto con carabineros como con la Armada, ha sido realmente exitoso y vamos a seguir potenciándolo de la misma forma. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Chile es más que una ciudad. Hoy los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! ¡Nadie te da más! Automotriz Aysen Motors. Venta de vehículos Zona Franca, traídos desde Iquique, stock propio, en diferentes modelos, marcas y valores, créditos en algunos modelos, hasta 36 meses. Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes. Además contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite, reparación de tren delantero, gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites. Automotriz Aysen Motors. 14 años en Puerto Aysen. Eleuterio Ramírez 590, frente a la Fiscaría, teléfono 672-33-3609 y celular 999-91-8167. E-mail ventaseisenmotors.gmail.com Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Café Cerro Marchant, en Sargento Aldea 1496, local 1, Puerto Aysen. Aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas, también gran variedad en té. Además encontrarás en nuestro local, teteras con infusor para el té, termos sensorial, pocillos para dejar el té, infusores de diferentes tipos, cafeteras francesa, italianas y molinillo para uso personal. En té destacamos blanco, verde, negro y rojo. Té sensorial traído desde Valdivia, ideal para los días de frío y lluvia. En café destacamos la marca Señor K, con bolsas y etiquetas biodegradables, café colombiano molido y descafeinado, café en cápsulas, café orgánico peruano y también de origen regional de la marca Coy Aike. Además nuestro servicio de café al paso en máquina con café de grano colombiano. Dese un gusto con el mejor café o té, en aroma y sabor, y visítanos en Sargento Altea 1496, local 1, sector Semáforos, café Cerro Marchant. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región, hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno. Porque para Aguas Patagonia, la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre Siempre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos mañana con la revisión, por supuesto, de los hechos destacados en las últimas horas en nuestra comuna, provincia y región de Aysén. Que esté muy bien, será hasta mañana. Gracias por ver el video.